La Dirección General de Aduanas incautó este jueves 5.8 millones de cigarrillos traídos al país de contrabando por el puerto de Jaina Oriental. La institución recaudadora dice en un comunicado que con esta cantidad suma ya 15.9 millones de unidades de cigarrillos confiscadas en los primeros seis meses de este año. Explican también que la mercancía vino en un contenedor proveniente de Panamá, fue manifestada, o sea, declarada como madera consignada a la empresa Inmadón.